Soy la Coronel María Cecilia Silva Velázquez y como mujer es para mí un honor pertenecer a la Fuerza Aérea Colombiana, una institución que le ha permitido a miles de mujeres servir al país, que con respeto e igualdad hemos llegado a ocupar importantes cargos para contribuir a mejorar las condiciones de miles de colombianos. Es así como hoy en día encontramos mujeres oficiales, suboficiales, personal no uniformado, desempeñándose en diferentes labores en la Fuerza Aérea. Tenemos pilotos, tenemos abogadas, tenemos enfermeras, entre otras, pero todas nos sentimos privilegiadas por ser madres, por ser esposas, por ser hermanas y por ser amigas. Pero no sólo al interior de la Fuerza día a día se fortalece la dignidad de la mujer. Desde mi cargo como jefe del Departamento de Acción Integral he tenido la oportunidad de liderar programas para que otras mujeres en cualquier rincón del país accedan a los servicios médicos especializados a través de nuestras jornadas de apoyo al desarrollo. Asimismo también accedan a la formación educativa para el desarrollo de proyectos productivos de la mano con entidades del Estado, a la prevención del reclutamiento forzado de niñas y adolescentes por parte de los grupos armados al margen de la ley, dándoles a conocer sus derechos. Y también a quienes ya hacen parte de estos grupos las invitamos a desmovilizarse, mostrándoles mejores opciones de vida, mostrándoles a ellas el derecho a ser madres, a ser libres, el derecho al respeto por su intimidad y a recibir un buen trato. Nosotras como mujeres estamos cambiando el mundo, haciéndolo mejor, más cálido, más equitativo. Por eso, para todos los integrantes de la Fuerza Aérea Colombiana es muy importante el lugar que se le da a cada una de las mujeres, la equidad de género, pero sobre todo es importante el rechazo a la violencia intrafamiliar. A las damas y caballeros del aire nos une el mismo sentimiento, hacer de este país un país mejor. Para nuestras hijas, para nuestras madres, para nuestras abuelas, porque somos la fuerza, la fuerza de todos los colombianos.